Eres suave como la brisa, eres dulce como la miel, bailando la marinera, ¡ay, ay! ¡Pases muy bien! Hola a todos, mi nombre es Eladio Curis. Soy la reina del séptimo concurso norteamericano 2024. Y los invito a todos a mi programación y fiesta de blanco el viernes 8 de noviembre en Springfield, Virginia, a las 6 p.m. Y no se olviden del séptimo concurso norteamericano del Club Libertad el domingo 10 de noviembre. Nos vemos pronto. ¡Chao!